¡Hola! Bienvenidos a Lenkra ¡Hey! ¿Cómo va? Estamos aquí en Mundito Bolivien Pues hoy vamos a empezar Con una carrera de caballitos Eh... Que queríamos hacer hace mucho para divertirnos Ah, papá, ¿se te olvida algo? ¿Qué? ¿Trigo? No, pero vamos a ir y volver Vale ¿Si nos explotan Creeper? No, no, creo que hay Vale Lo que tenemos que hacer, pues Agarrar tres adoquines A ver dónde están Tres adoquines Ponerla en la cima de la montaña de ahí ¿Sabe? Y encima de los tres adoquines Vamos a poner una antorcha Pues... Vaya, ¿sabe? Y vuelva Haga eso Y vuelva aquí primero a la aldea Pues ese gana, ¿vale? Sí ¿Qué estás apostando? Si... Si papá me gana Se gana La mayoría de diante de caballo Es muy chulo Vale, yo le voy a apostar mi libro Vale ¡Una! Espérate, espérate Que me aliste ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Sabes lo malo? ¿Qué? Agua No pasa nada Tienes que buscar la forma de cruzar Por acá, por acá Por acá Por acá hay un puente ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay un puente Vamos, vamos caballo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué montaña era? ¡Que no me acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la más alta Está atrás de esta ¿Dónde está? Creo que está atrás ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¿Qué es para ti la armadura? ¿Qué se ha hecho la montaña? ¿Era esta? ¡Na, na, 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 na! ¿Era esta, no? Eh, no Déjame ver No Sí, es esta ¡Pero qué rápido! No, pero era Era más grande Sí, ¿no? Sí A ver ¿Es esa, no hay más? Yo creo que no era esa ¿Es esa? Eh, sí es esa ¡Vamos! ¡A por ahí, a por ahí, ya! ¡Vamos caballitos! ¡No me decepciones! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ten cuidado con la lava Que te quema y pierdes el caballito Y luego la cadera no vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Que no me repitas! Vale, yo subo por otro lado ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Oh, papá! ¡Esa! ¡Ayota! ¡Ayota más grande! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hasta la más grande! ¡Hasta la más grande! ¡Espale! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Le llevas ventajas! ¡Papá! ¿Qué? ¡Que a esta montaña se necesita más piedras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se puede poner! ¡Vamos caballito! ¡Vamos! ¡No puedo subir! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! ¡No sube mi caballo! ¡Y gané! ¡No! ¡No! ¡No puedo subir por aquí! ¡Chin chin 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 chin! ¡Espera! ¿Y por qué no a esa montaña? ¡No! ¡Ya está aquí! ¡Tenemos el problema! ¡Que se hace de día! ¡No lo puedo subir! ¡No! ¡No! ¡Porque mi caballo sube más! ¡El caballo que tenga más corazones! ¡Puede saltar más! ¡Así! ¡Que no hace nada de caballo! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No has ganado! ¡Pero hay que volver a la aldea! ¡Que todavía no has ganado! ¡Ah vale! ¡Tienes que volver a la aldea! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la cima? ¡Aquí! ¿Dónde están tus adoquines? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡No! ¡No usé los adoquines! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y me voy a la aldea! ¡Ya está! ¡Gané! ¡No! ¡Todavía no has ganado! ¡Tienes que llegar a la aldea! ¡Vale! ¡Que me queda otra! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballito! ¡Estoy no hemos perdido! ¡Vamos! ¡Que llego a la aldea! ¡Vamos caballito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que falta el río! ¡Nosotros tenemos una ventaja! ¡Que tenemos un puente! ¿Dónde está la aldea? ¡Es que es mejor no usar eso! ¡Porque si no el vídeo tarda más! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Si yo no tengo ni idea de dónde está la aldea! ¡Bueno! ¡Se ha perdido caballito! ¡Vamos! ¡Que el caballo se me queda mal! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Vamos caballo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va la aldea! ¡Va la aldea! ¡Vamos caballo! ¡Ya casi llegas! ¡Ya llegaba al río! ¡A ver cómo cruzas! ¡Ahí está la aldea! ¡Ahí está la aldea! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! ¡Vamos caballo! ¡Que ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Que ya lo tenemos caballo! ¡Vamos! ¡No ganasteis! ¡A ver por ahí hay agua! ¡Vamos caballito! ¡Vamos caballito! ¡Vamos! ¿Por donde es caballo? ¡Ahí viene! ¡Vamooo! 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 ¡Bien! ¡Gané! ¡No quiso saltar! ¡Vegachi! ¡Por un pelo me ganó! ¡Lala la la! ¡Nanana! ¡Toma Libra! ¡Que se me ha ganado! ¡Que se me ha ganado! ¡Que mal! ¡Por un pelo me ganó! ¡No papá! ¡Vale! ¡Papá! 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 ¡Vamos a hacer la puerta! ¡Vamos a ver dónde nos llega! ¡La hacemos ahora! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero entramos en el otro episodio! ¡Eh! ¡Vale! ¡Entonces nos acostemos! ¡Eh! Bueno! ¡Nos despedimos aquí! ¡Y en el otro episodio! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo! ¡Chao chao! ¡No se lo pierdan! ¡Chao chao! Ah, ah, ah